Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Jordan Max Ella nació el 26 de marzo de 1986 Actualmente tiene 35 años Es de signo Aries Es de Estados Unidos Tiene su cuenta de Twitter Donde tiene 33.800 seguidores Y es de origen étnico caucásico Según lo que puede investigar Ella empezó a actuar en el año 2020 Y hasta la actualidad sigue trabajando de modelo o actriz Le está yendo bastante bien Y en la apariencia Ella el color de sus ojos es marrón El color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 70 centímetros Pesa 57 kilos Físicamente en ella pues todo es natural Y según lo que puede investigar Tiene algunos tatuajes Y algunos piercing Y hasta el momento Hasta donde ha venido laborando Hasta donde ha venido trabajando En diferentes compañías En diferentes empresas Diferentes páginas Que se dedican a la actuación Pues le ha ido súper bien Ha trabajado para esas compañías De bastante audiencia Bastante popularidad Eso está haciendo que ella pueda conseguir Una mayor cantidad de seguidores a nivel mundial Una mayor cantidad Una mayor cantidad de fanáticos Que la conozcan Que sepan de su trabajo Del desempeño que está teniendo Que está teniendo en cada uno En cada una de las interpretaciones De los papeles o personajes Que tenga que realizar Para este trabajo Y bueno Si te ha gustado este video Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Los próximos videos Que iré subiendo a este canal Y te lleguen las notificaciones Apóyame con un buen like A este video Y nos vemos en el siguiente video